El español Adolfo Domínguez es conocido como un destacado diseñador de modas y exitoso empresario, pero hasta ahora poco se sabía de su faceta de escritor, la cual quedó confirmada con la novela Juan Griego. Es un mosaico de gente, es como la luz, a través del prisma se descomponen colores, todos los colores son la luz, todos los personajes son la vida, no uno o otro u otro. Nos creemos únicos y nos creemos siempre en la verdad, para nada, la verdad del otro es importante también. Entonces yo hice una novela de mosaico, una novela mundo, una novela que quiere entender el momento que me tocó vivir a mí como joven. Juan Griego es un oficial de la Armada Argentina que emprende un viaje por la América Latina de los años 80 del siglo XX y lo atraviesan algunas de las preguntas que se han hecho aquellos que han nacido en el lado equivocado del mundo. Es que es una metáfora de América Latina, y por qué no España, o Italia, incluso Francia. Juan Griego va de entender, va de conocer, y yo quiero entender cómo somos y por qué somos lo que somos, y por qué los emigrantes van de sur a norte y no de norte a sur. Cuando de Fausta Ediciones aceptó publicar la novela de 700 páginas, sugirió que llevara simplemente el nombre de Juan Griego. Creo que es un poema épico en tono menor, en tono mayor es imposible, esos tiempos ya han pasado, esos personajes de un solo color, blancos, negros, eso ya no existe. El tono menor es como más, menos enfático, yo creo que lo definen perfectamente. Entonces es un poema épico, pero nada enfático, no puede ser enfático, en estos tiempos no puede ser enfático. Hoy la Odisea, que es una obra sublime, si la escribes hoy, haces el ridículo más absoluto. Quería usar palabras que usara todo el mundo, y eso se nota, eso se nota, no hay una palabra que chirríe, creo, cree. Es muy sencilla, la escritura es sujeto, verbo, predicado, es una escritura sustantiva. Ese orden provoca música, y luego pocos adjetivos, pero los justos, y sí significan, metáforas, cuando son vibrantes y añaden sentido.